Libre e inagotable, así es la pintura de Luis Feito, una figura clave en el arte contemporáneo cuya obra se puede ver en la nueva exposición que llega de la mano de la Diputación de Zaragoza. En concreto, es el Palacio de Sástago el que recoge una colección de 115 obras realizadas por Feito desde el año 2002 hasta la actualidad. Siempre lo último es lo más interesante para nosotros y para mí eso era importantísimo y yo, pero yo quería que se viera, porque no pintamos para nosotros mismos y para tenerlos vueltos contra la pared en el estudio. Llega a Zaragoza cuando se cumplen 60 años de la primera exhibición de sus obras en la capital. Su obra siempre abstracta rompe en cada etapa con lo anterior y ofrece nuevos puntos de vista. Y ahí se puede ver que el señor Feito, aunque tiene ya una cierta edad, pero que tiene mucha energía y se demuestra en lo que está corregado aquí en el Palacio, que queda precioso, de la forma que tiene de trabajar. Se nos muestra inabarcable, con una obra rica, con una obra en la que no se repite y una obra que se puede seguir definiendo como camino y como investigación. La exposición Luis Feito Pinturas y Dibujos 2002-2018 puede visitarse hasta el 3 de junio.